Estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela libre!